Primero son dos cosas distintas, una cosa es un procedimiento de destitución que se dio en Culiacán y que él viene desde ese momento litigando, y acá en Mazatlán es distinto, acá es una renuncia, y que obviamente no se litiga porque fue una renuncia. Pues aún no concluye eso, quizá concluya esa etapa mañana, quizá no, no sé, todo se puede esperar, yo en los temas jurídicos, específicamente ese tema, pues desconozco cuál es el sentido. Puede ocurrir todo, entonces ya lo dijo el gobernador, lo que determine...